A partir de ese momento nosotros entramos a una nueva etapa de represión y esto lo decimos en el aspecto porque ha mudado sus conductas de cómo asediar, perseguir a las personas que no son afines al gobierno. Desde junio del 2019 a la fecha hemos identificado que la represión se mantiene principalmente en contra de los escarcelados, en contra de líderes. Hemos encontrado que las violaciones a los derechos humanos continúan a través del hostigamiento a las personas escarceladas, la limitación a sus derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, no solo para ellos sino también para sus familiares. Desde la fecha de su captura nosotros los familiares nos hemos convertido en activistas de derechos humanos demandando que se respeten sus derechos humanos dentro de las cárceles. Nosotros como madres no podemos salir a las calles porque somos perseguidos por la policía, no podemos salir a pedir la libertad de nuestros hijos y nosotros exigimos la libertad peor en estos tiempos de pandemia que está a nivel mundial. La crisis continúa, la limitación a la libertad de expresión y de movilización siguen siendo parte de las violaciones principalmente a los activistas y a defensores de derechos humanos. También ha existido un aumento en los asesinatos selectivos concentrados mayoritariamente en las zonas rurales, así como la criminalización de la protesta social, la criminalización de los líderes que han surgido a raíz de abril de 2018. No nos permiten expresarnos libremente para pedir la libertad, exigir la libertad tanto de mi hermano como del resto de los presos políticos. Somos perseguidos por parte de la policía, orteguista, en las calles, en nuestras casas. Gracias por ver el video.